Hey compadre chaval, bienvenido a Valledupar mi hermano. Estamos aquí y una vaina compadre fregada, una vaina República Dominicana en Valledupar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Una parranda! ¿Y cómo es la vaina? Vamos el chaval a gozar. Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Ay no. Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Pero me doy cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla. Pero me doy cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando. El mundo pelea, el mundo pelea, si dejo una herencia, si guardo un tesoro, no lo gozo yo. Si apodere el diablo de aquella riqueza, entonces no voy yo a la gloria de Dios. Si apodere el diablo de Dios, entonces no voy yo a la gloria de Dios. Saludeme a mi compadrito, Mauricio Obregón. El Valle Son una sábara Se acaba la vida de este cuervo malo, lo que he guardado no sepa quién es. Se acaba la vida de este cuervo malo, lo que he guardado no sepa quién es. En el cementerio estoy vuelto gusano, y allá están peleando los que yo dejé. En el cementerio estoy vuelto gusano, y allá están peleando los que yo dejé. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando. Si dejo una herencia, si guardo un tesoro, no lo gozo yo. Si apodere el diablo de aquella riqueza, entonces no voy yo a la gloria de Dios. Si apodere el diablo de Dios, entonces no voy yo a la gloria de Dios. Si apodere el diablo de Dios, entonces no voy yo a la gloria de Dios. Gracias.